Esta semana van a terminar los trámites de la ley CELA, de la LOMLOE, en la Comisión de Educación del Congreso a la que pertenezco. Vamos a ponernos con toda nuestra fuerza a los principales males que supone esta ley, como son limitar la capacidad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, y como es el ataque al uso del español en toda España, y también, por desgracia, el uso del atacar a las escuelas especiales, que es algo que los padres han rechazado en muchas ocasiones, y que incluso UGT ha rechazado. Que este gobierno sea incapaz de dialogar ni siquiera con su sindicato hermano les puede dar una idea de las posibilidades que hay de llevar a buen puerto una ley abierta y una ley que nos incluya a todos. Combatiremos esta ley, como la hemos hecho ya en el Congreso, y seguiremos en el Tribunal Constitucional.